Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. NTN escrito por Sherry Shadar Era viernes por la mañana y ya Susana se encontraba despierta. Gracias a la ayuda y los cuidados de la enfermera Kathy Harper, había logrado reponerse del viaje. El haber intentado usar la muleta con la pierna ortopédica de metal, la desgastó y necesitó pasar todo el día, jueves, en reposo, para poder recuperarse. Adelante, respondió al llamado de la puerta. Buenos días Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal amaneciste hoy? Mucho mejor, gracias. Oh, pero... Qué hermosa luz es, George. Gracias, tú también. ¿Quieres bajar a desayunar? Sí, claro. La pareja se dirigió al restaurante del hotel para tomar sus alimentos. Después habían decidido que enviaría a un mensajero a la mansión Andri, diciendo a Candy que Susana se encontraba en la ciudad de Chicago y que tenía intenciones de poder verse con ella e invitarla a que se entrevistaran en el hotel. Mientras esperaba una respuesta, daría un paseo por la ciudad. Mientras ando, Candy tomaba su desayuno y hablaba con Gisela. Qué bueno, que al fin, hoy el doctor podrá quitarme la escalol... la escayola. La verdad que tiene buen aspecto al pie. Gracias por tus cuidados y las atenciones de Dorothy. Ha sido más llevadera esta convalescencia. Este es delicioso. Solo he hecho mi trabajo y con mucho gusto. Ahora se te ve con mejor semblante. Sin duda que te encuentras mejor. Me alegro muchísimo. Muy bien, Candy. El baño para Gisela está lista. Gracias, Dorothy. Adelante, Gisela. Ve a ducharte. ¿Se puede pasar? Albert, qué alegría verte. Claro que sí, puedes pasear, ven. Candy, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Albert. Mucho mejor que ganas tengo de que venga el doctor ya y poder quitarme esto. Se te ve muy bien. Veo que Dorothy y Gisela te han cuidado estupendamente. Oh, señor Albert, solo hago mi trabajo. Y sus mejillas se sonrojaron. Y lo has hecho de las mil maravillas, Dorothy. Gracias por cuidar también de Candy. A lo mejor que la morena se ruborizó más. Por cierto, ¿a qué hora estará el doctor aquí? Vendrá a las once, aunque tengo un par de horas para vestirme. Me parece estupendo. Bueno, iré a estudiar con la tía. Y regresaré cuando llegue el doctor. Quiero estar presente. ¿No tienes que ir a trabajar, Albert? Puedo darme la licencia de llegar tarde el día de hoy. No puede ser posible que el doctor haya venido un par de veces y yo no haya podido estar nunca para saber cómo sigue desde la pierna. De primera mano. Está bien. Saluda a la tía de mi parte. Espero que hoy podamos tomar el té en el salón. Y no aquí en mi habitación muero de ganas por salir de estas cuatro paredes. Lo sé, Candy. Siempre has gustado de ser libre. Pero tranquila. Ya queda... ya queda menos. Se despidió de las damas y se fue al lado de su tía. Buenos días. ¿Qué tal amaneció? Le saludaba a la vez que depositaba un beso en su mejilla. Buenos días, William. Muy bien. Gracias por preguntar. ¿Has pasado a ver a Candy? Sí, tía. Está mucho mejor. Le manda muchos saludos y buenos días. Está ansiosa porque el doctor llegue y le autorice salir de la alcoba. Es comprensible. La verdad que sí. No es una persona que le gusta estar en la cama. Tiene mucha energía. Por cierto, podré invitar a los Coleman para tomar el té esta tarde y celebrar la recuperación de Candy. Ella desea poder acompañarla a tomarlo en el salón. Está bien, William. Mandaré un mensajero a Annie Coleman que nos visite. Gracias, tía. ¿Por qué tardará tanto Archie? ¿No bajará a desayunar? El día de hoy se fue antes a la universidad. Dijo que tenía una presentación importante. Oh, comprendo. Buenos días. Traigo el café y la correspondencia. Marta, ¿podrías decirle a Jaime que necesitaré que envíe un mensajero? Enseguida, señora. Gracias. Mientras tanto, en la residencia de los Ligan, la mocama se presenta ante su señora. Buenos días, señora. Aquile traigo el desayuno se anunciaba al entrar en el aposento que estaba medio oscuras. Déjalo en la mesa. Déjalo en la mesita. El día de hoy se quedó en el aposento que tenía miedo de la forma en que podría proceder ese hombre y lo que haría cuando llegase su marido por la tarde. ¿Cómo sigue Elisa? Sigue negándose a comer, señora. ¿Se ha bebido las infusiones? Sí, señora. Y Neil, ¿dónde está? ¿Sabe algo? El señorito Neil ya se marchó a trabajar. Estos días ha estado llegando tarde. Cuando todos están dormidos. Retírate. La joven hizo una reverencia y la dejó sola. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No puedo permitir que mi marido se vea con Mac Fisher. Pero eso no será fácil de impedir porque son socios y lo que más temo realmente es que le pueda revelar ese encuentro. Caminaba como un león enjaulado llena de desesperación. En la mansión de los Andri, Dorothy iba acompañada a presentarse en la habitación de la señorita Candy. Buenos días. Ya está aquí el doctor Smith. Adelante. Pasaban a su habitación el doctor seguido de Albert. Buenos días, señorita Andri. Buenos días, doctor. Dígame, señorita. ¿Qué tal está? Ay. Bueno, es un estornudo mañanero. Eso no es nada. Muy bien. Voy a examinarla. El aspecto de la herida se ve muy bien. Ya no quedaba tantos rasgos de los moretones en el cuerpo. Realmente está mucho mejor. Los cardenales casi no se notan. Sí, gracias. Es una crema especial. La enfermedad que ha utilizado Dorothy se ha ido desapareciendo más rápido. Eso está bien. Ahora, enfermera, prepara el equipo para retirar la escrayola. Enseguida, doctor. Señorita, necesito que se sienta al borde de la cama. Así me será más fácil. Doctor, podría sentarse en ese taburete. Estará más cómodo. Gracias, se acomodó el médico frente de Candy. Puso su pierna en la rodilla de Gisela. Le ofreció una venda con las tijeras y las pinzas para poder retirar el yeso. Lo hizo con destreza y cuidado. Comenzó a contar poco a poco. Él cortó. Minutos después caía el objeto al suelo. El aspecto del pie era mucho mejor. Estaba menos hinchado, aunque el morado en el tobillo, donde indicaba que había sido el doblez, aún permanecía. Pero era más pequeño. Hizo unos movimientos para comprobar el estado de la lesión. La rubia hacía un gesto de dolor de vez en cuando. Muy bien. La inflamación se ha remitido muchísimo, pero aún necesita llevar inmovilizado el pie. Esta vez te pondré una venda elástica. Te será muy cómoda si podrás utilizar las muletas para desplazarte y no estar tanto tiempo encerrada. Eso sí, intenta no apoyarte mucho en él. Sí. ¿Cuánto tiempo más tendrá que llevarlo así, doctor? Deberá seguir una semana más con el pie inmovilizado para que los ligamentos se recuperen. Pero sobre todo lo más recomendable es que no pasen mucho tiempo de pie. Aún no es conveniente que camines. ¿Serán necesarias las inyecciones? No, ya no. Pero las pastillas las tendrá que seguir tomando cada ocho horas. Si te llegase a doler más de lo normal o tolerable, toma estas cada seis horas. Entiendo. Estaba aliviada de que al menos esta vez no necesitase las inyecciones y podría desplazarse fuera de su habitación. Veía las manos firmes, el médico dar vuelta alrededor de su pie para colocar el vendaje, los broches mariposa para fijarlo y volver a darle que le iba a dejar el pie sobre la cama. Gracias, doctor Smith. Gracias a usted, señorita. Muy bien. Eso es todo. Nos veremos en tres días. Se lava sus manos en la hofaina. Gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Si me acompaña al despacho, yo podré liquidar sus honorarios. Claro. Hasta luego, señorita Andri, enfermera. Y ambos hombres salieron del lugar. El hermoso edificio de color rojizo resplandecía con los rayos del sol, dándole ese aire solemne. El jardín que lo bordeaba estaba bien cuidado. Unos árboles frondosos proyectaban sombra a los estudiantes que se encontraban bajo su tronco para estudiar. El aire era agradable y movía los cabellos de la melena castaña rojiza que seguía el camino de piedra hacia la entrada. Hola, Gloria. Archie, qué sorpresa. ¿Ya terminó su presentación? Sí. Y te puedo asegurar que lo he abordado. Estoy tan contento. Quiero celebrarlo. ¿Me acompañas a almorzar? Quiero compensarte por tu ayuda. Le cayó ella. El joven está tan eufórico que hablaba fuerte en un lugar tan sereno. Estás exultante. Muy bien. Te veo en la entrada del comedor del campus en media hora. De ninguna manera, señorita, no vamos a comer ahí. Esta es una ocasión excepcional, así que deseo llevarte a un restaurante de Tagliatella. Pero, Archie, yo no estoy vestida adecuadamente para ir a un lugar como ese. Oh, no te preocupes. Y dejaba una caja sobre el mostrador. Se daba media vuelta para salir. Y no sin decirle, te espero media hora en la entrada principal del campus. Pero, pero espera, ¿qué es esto? Pero el joven ya no le dijo más, pues ya había cruzado el umbral. Curiosa, abrió la caja frente de sí y su sorpresa fue mayor al descubrir un hermoso vestido. ¡Qué precioso! Oh, esto es demasiado. Ya se había cumplido el plazo de tiempo que había acordado para encontrarse y levantó el rostro al cielo para sentir los rayos del sol sobre su rostro. ¿Ya es mucho tiempo esperando? ¡Gloria! La visión que veía que venía antes y lo dejó boca abierto lucía encantadora con el vestido de color crema de líneas simples escote, media luna alto, sus mangas son amplias hasta las muñecas con hermosas aplicaciones bordadas a mano con el mismo tono de largo hasta las piernas como un complemento un cinturón de lana torcida. Ajustaba la prenda su cintura de una delicada tela de encaje. Ya estoy aquí susurró tímidamente. Al escrutinio que le asometí al castaño la roborizó. ¡Luz es bellísima! Gracias. Sabía que te quedaría. Es muy hermoso pero no debiste. Al contrario es un pequeño presente por todo lo que me has ayudado siempre y depositó un beso en el dorso de la mano. ¿Nos vamos? Sí. Se dirigieron al centro de la ciudad donde se encontraba el famoso restaurante el rótulo con un fondo rojo y letras en dorado anunciando que habían llegado. Restaurante Tagliatella El metro lo llevó hasta su mesa la joven estaba desnumbrada aparecieron en el interior del local sus paredes estaban forradas en un elegante papel color vino unos apliques en color dorado en las esquinas de las columnas y techo hermosos cuadros de Venecia la isla de Capri y del imponente Vesuvio daban la vida al lugar que estaba iluminado por diversas telarañas El inmobiliario desacaba las sillas con el resplandor ovalado forradas en cuero color crema y con los filos dorados las mesas vestidas con manteles igual en color crema con sus servilletas a juego en forma de abanico reposaban sobre la vajilla de porcelana pintada a mano los detalles florales que eran las mismas que habían en los pequeños floreros al centro de cada mesa ese lugar es increíble nunca había estado aquí me alegro que te guste el camarero sirvió un par de vermouth invitación de la casa les entregaba la carta gracias pero Archie yo no entiendo la carta está todo en italiano no te preocupes yo te ayudo mira esta parte son los entrantes aquí los diferentes tipos de pasta taglietele papardelle alpepenero espagueti campanelle tagliriene fusilli rosi regatón garganelli oluovu chinoschi de patata y las diversas salsas también ensaladas afumicata basilico caprese cremoso de rulo de capra dumusimachi fusilli gominola espera 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 a este paso no voy a entrenar yo no me enteraré de nada si si quieres te lo vuelvo a repetir no mejor bueno pues a mí me gustaría la de las gominolas mejor pídeme por mí me dejo en tus manos ¿estás segura? a no ser que sepas cómo enseñarme italiano en abrirte cerrar de ojos no sabría qué es lo que se estoy pidiendo yo me conformaría con una sopa de caracol sopa de caracol hey sopa de caracol hey ni sabría decírselo al camarero rea nerviosa está bien ¿qué te parece si de entretante pido cuore di tomini que es hojaldre relleno de que es otomino embutido guanciale nueces y manzana caramelizadas y confe fruta di podomoro suena bien no sé qué es pero está bien camarero buenas tardes soy Fabricio y seré su camarero dios mío ya saben lo que desean pedir sí este señor se parece a marebros y se le hizo saber la lección de platillos di antipasti cuori di domini di prima raviolino nero di sepia di secondo corso raguántico ed avere vino rosso de acuerdo portero angli antipastini grazie dijo archi no se ve que hablabas tan bien el italiano es que él es mi amigo mario mi pequeño luigi bueno no es para tanto en el instituto nos obligaron a aprender idiomas leyendo obras de giuseppe ingaretti giuseppe carduzzi pal berlaini charles baudelaire y otros más que no recuerdo oh no te imaginaba que fuese de tu agrado leer poesía bueno no es que fuese de mi agrado pero las monjas al final lograron ser muy convincentes siguieron con su charla amena disfrutando de los deliciosos platillos mi querido amiguini que te pasa la bastini tú quieres que te ponga unos camarones sinis mis chiquiru me adfiri mi frian mario broche stade on gittis prepáremele una cosa espectacular para la hilada a la mircini jajaja bueno se está diciendo mesero que estaba por el otro lado con otro cliente que aparentaba hablar en el idioma adecuado como la ven en la mansión de los ligan elisa estaba desanimada se sentía miserable por la noche se despertaba aterrada reviviendo los hechos del despacho las infusiones de hierbas amargas le tenían desechas simplemente terminaba con dolor abdominal y vomitando elisa levántate irrumpía en la habitación su madre sin poder permiso se acercó a los ventanales y corrió grandes cortinas de esta tarde tenemos visitas déjame sola arriba no pienso consentir que te dejes caer en la miseria vístete y cambia esa cara seguía hablando a la vez que rebuscaba entre sus ropas necesitas parecer lo más bella para cautivar a este hombre haré lo que sea para que te cases con él ¿de qué estás hablando? la señora Alice de Rodríguez y su marido nos acompañarán a comer es un acto especial pues vienen con su primo Juan de la Cruz Rodríguez de Camaño varón de la Casa de Camaño Osores no me interesa claro que sí le tiró fuerte de la muñeca para que entendiera escúchame bien Elisa te vas a comportar lo más inocente y cándidamente posible harás que se fije en ti con suerte caerá rendido en tus encantos y te pedirá la mano en matrimonio seguirás mis órdenes tal cual te lo digo si no quieres que se den cuenta de tu deshonra y te quedes soltera para toda la vida suéltame me tienes sin cuidado lo que dices me importa muy poco lo que pienses pero harás lo que yo te ordeno no permitiré que por furcia ensucies el apellido Ligan ¿ah sí? tan limpio como lo tienes tú con el señor Fitcher ¿ah qué? una una bofetada en su cara le espabiló no te consiento que hables así ahora levántate Doris te ayudará en tu arreglo diciendo esto dejó a los jóvenes para que se pusieran manos a la obra la mesa estaba montada en la cubierta de plata y porcelana damasco para ocasiones especiales los invitados llegarían de un momento a otro en ese instante Elisa aparecía en el salón ya arreglada con su hermoso vestido rojo en los cabellos en bucles la mucama había maquillado para disimular las ojeras acentuando la mirada con delineador negro y un labial rojo para volverlos apetecibles ¿has quedado bien entonces? que una voz masculina se dejó escuchar buenas tardes iba llegando el padre de la joven papá corre a los brazos de su progenitor inundando sus ojos con lágrimas quería que la protegiera como cuando era pequeña querido que bueno que llegas bienvenido me alegra verte luces hermosa hija compórtate estropeas tu maquillaje papito papito lindo que bueno que llegaste que pasa querida porque lloras de la felicidad por verte porque si no querido debes ir a cambiarte pronto los señores Rodríguez vendrán a comer con nosotros ¿Rodríguez? he decidido dar una recepción íntima a su primo que viene de España entiendo pensé que podría descansar del viaje pero me gustaría saludar a mi amigo Rodríguez me hace mucho que no le veo ya tiene lista la muda de ropa te esperamos ahora regreso pequeña depositó un beso en la cabeza de su hija y se soltó de su abrazo subió los escalones para ir a su alcoba a ducharse rápidamente escúchame bien Elisama vale que te comportes no pienses que puedes contarle a tu padre lo que ha pasado ¿acaso quieres hacerle sufrir con semejante suceso? no decía sorbiendo sus lágrimas ahora serénate según la niña obediente ve a retocarte el maquillaje y sonríe que no estamos en un funeral luego de unos minutos llegan a su coche y los señores Rodríguez y la señora Lígan nos recibían bienvenidos es un placer tenerlos en nuestro hogar Sara querida te ves encantadora gracias querida tú también luces preciosa no me digas que es la pequeña Elisa cuánto tiempo tenía de no verla buenos días bueno tardes señora Rodríguez tan bella tan educada felicidades Sara has de sentirte orgullosa de ella no sabes cuánto buenas tardes Sara Elisa qué gusto verla de nuevo buenas tardes querido permítame presentarles a mi primo Juan de la Cruz Rodríguez es un gusto conocerles decía dándoles un beso en cada mejilla de las damas el placer es nuestro yo soy Sara Lígan y ella es mi hija Elisa Lígan mucho gusto señorita igualmente el hombre ante ella tendría casi los 40 años aunque de buen aspecto cabellos castaños claros ojos color miel y una nariz aguileña vestía un traje azul es un carcamal se quejaba para sus adentros también tengo un hijo que ahora mismo no se encuentra mi marido bajará de un momento a otro si gustan pasar al salón a tomar aperitivos mientras esperamos por supuesto qué pena que Neil no esté aquí buenas tardes se presentó el señor de la casa a los invitados Lígan cuánto tiempo cómo van los negocios oh por favor cariño no te pondrá a hablar de trabajo ahora deja eso de lado al menos por hoy querida está bien te complaceré Mocama ven señora la comida está lista muy bien pasemos al comedor se agarró del brazo de su marido para dirigirse al comedor este gesto que también repitió la señora Rodríguez con su marido obligando a Elisa aceptar el brazo que le ofrecía Juan eso es encantadora permítame escoltarla hasta el comedor muy amable de su parte señor Rodríguez por favor llámeme Juan él de acuerdo gracias Juan disfrutaron de una deliciosa comida patatas asadas patola naranja verduras salteadas chuletas de cerdo y de prostre pastel de manzana al terminar los hombres se fueron a fumar y beber licor mientras las damas estaban en el salón bebiendo té hasta que los hombres se le unieron nuevamente ¿por qué no nos deleitas tocando el piano? sí mamá obedecía la joven timidamente se sentó al frente del órgano y comenzó a tocar una melodía para agradar a los presentes su madre se sentía orgullosa por la destreza con la que ejecutaba las notas los señores Rodríguez la admiraban y un par de ojos color miel se encandilaba ante la desvelta figura que se proyectaba esa bella mujer en la mansión de los André la familia también había recibido visitas para celebrar que Candy estaba recuperándose gratamente buenos días señora Elroyd muchas gracias por la invitación al tomar el té buenas tardes querida me alegro que nos hayan podido acompañar buenas tardes Colette qué gusto verte Candy guapísima me alegro que me alegro ver que estés mejor ha sido una tristeza para mí que no hayas podido visitarme estos días lamento mucho no haber podido ir a atender tu invitación pero mírame ya estoy mejor si se nota es una gran alegría buenas tardes Candy qué bueno verte recuperada querida no se te olvida algo oh sí qué torpe qué torpe de mi parte Candy aquí traigo el encargo especial que me dices es un detalle por mi parte en agradecimiento el haber aceptado ser mi modelo muchas gracias Colette no te hubieses tomado tantas molestias para nada te lo repito fue un placer para Elroyd apreciar la escena le daba a entender que realmente Candy se ganaba el corazón de las personas por su forma de ser le alegraba ver que era muy parecida a los demás era apreciada por todos se arrepentía por todo el tiempo que había perdido alejándose de ella disfrutaron de la agradable compañía de los esposos Coleman y de una rica taza de té con pastas pero los señores se marcharon pronto pues debían hacer preparativos tenían pensado dentro de poco hacer un viaje a Europa muchas gracias por todo y por haber venido muchas gracias a ustedes por la invitación espero verle antes de marcharnos claro que sí cuenta con ello hasta luego Candy fue un placer disfrutar de tu compañía señora Elroyd un gusto saludarla espero verla pronto gracias a ustedes que vayan bien se retiraron los esposos y Emilia Elroyd subió a la habitación a descansar antes de la hora de la cena Candy decidió quedarse un momento más en el salón mientras le daba vueltas al papel que tenía en sus manos en esa mañana le había llegado un mensajero y había entregado esa carta de parte de Susana Marlo aún no podía no la había abierto porque temía lo que le podría decir hasta que fue interrumpida en su meditación por el mayordomo anunciando la visita de sus amigas Patty y Annie mientras tanto la tía Elroyd se subió a la habitación ustedes saben que eso fue lo que pasó y ella se acostó en la cama así muy pesada con el cuerpo se botó así miró hacia el techo y dijo me duelen los juanetes necesito que alguien me haga un masaje en los pies hola Candy ¿cómo te encuentras? dijo Patty hola Patty bien gracias Candy que bien se te ve dijo Annie hola Annie gracias por venir que me cuentan de nuevo pues nos alegramos mucho de verte mejor y ya que puedas salir de la habitación dijo Patty dijo Annie sí sabemos que no te gusta estar sin hacer nada gracias chicas por la paciencia que habéis tenido no tienes por qué pero Candy hay algo que me gustaría poder hablar contigo dijo Annie tú dirás Annie qué sucede dijo Candy Candy por favor aléjate de Archie no quiero perderlo sus ojos se nublaron por las lágrimas prometiste no quitarme a Archie y sé muy bien que él gusta de ti ¿cómo? yo he hecho por agradarle pero sigue enamorado de ti bastante y yo no tengo la culpa es cierto aun cuando estábamos juntos él siempre te celaba con Terry con Michael y cualquier hombre que se te acerca siempre buscaba la manera de agradarte y hacerte sonreír ¿y qué has hecho tú? manos retorcian el papel no podía creer lo que estaba diciendo otra vez ¿yo? lo siento Annie pero no te entiendo no es la primera vez que me lo dices ya me hice a un lado en una ocasión tuviste tu oportunidad para que él se enamorara de ti y todo este tiempo te has estado con él ¿qué has hecho? ¿has luchado por él? yo he estado a su lado siempre complaciéndolo cuidando de él tú sabes perfectamente la razón por la cual él ya no quiere seguir la relación y en eso yo no tengo nada que ver pero en vez de estar llorando aquí que no te lo quite deberías estar buscándolo en forma de cómo recuperarlo al menos no es una persona que es imposible para ti porque él no está con otra mujer comprometido Candy dijo Patricia no Pati es verdad Annie siempre ha tenido todo tan fácil siempre lo ha tenido todo y quizás el no tener que luchar por las cosas no le hace ver la realidad quiere que todos se lo pongan ni siquiera traban no sabe lo que escoger una pala una pala Candy digo Pati ella fue adoptada y tuvo dos padres yo sin embargo solo fui adoptada por una pero nunca tuve el amor de unos padres que me cuidaran y consintieran que me aconsejaran en los momentos más difíciles y dolorosos de mi vida incluso hasta en el amor solo tuviste que pedirme que me hiciera a un lado y así lo hice para que tú pudieses estar con Archie pero si tú no has sabido cómo ganarte el corazón de él yo no tengo nada que hacer has pasado mucho tiempo a su lado para poder darte cuenta que es lo que él realmente lo que a él le gusta y lo que le pueda atraer de una mujer debiste ser astuta para lograr conquistar su corazón ahora si Archie no está a tu lado debe ser tú la que debe luchar por él o darte tu lugar y no estar mendigando yo lo lo quiero pero como un hermano porque hemos pasado por momentos difíciles juntos pero deseo su felicidad y si es contigo me parece estupendo y si no lo lamento lo lamento mucho ya lo dejo en tus manos lo que decías hacer con él antes de que termine enamorándose de otra mujer y casándose con ella si me disculpan me retiro a descansar Candy dijo Patty más no pudo detener la rogó sus dos amigas estaban llorando y no sabía a cuál debía consolar Annie por favor no llores no Patty Candy tiene mucha razón fui una estúpida en pedirle que se hagan a un lado siempre me he demostrado que no tenía interés en Archie y he sido tan estúpida que no he sabido ganarme su amor es verdad que siempre he tenido todo tan fácil y ella ella que es tan buena y siempre piensa en lo demás ha terminado siendo lastimada no he sabido comportarme como su verdadera amiga será mejor que nos marchemos a la joven le entriste hacía tanto la situación porque entendía lo que pasaba cada una sabía que Annie deseaba con locura volver con su querido Archie a Candy le dolió que ella desconfiara de tal manera cuando sabía perfectamente que aún seguía enamorada de Terry y que ella si ha sufrido por su amor por él porque había terminado perdiéndole para siempre vestía su ropa de montar botas negras pantalón azul claro su camisa color crema y su chaqueta roja estaba en el establo para dar su paseo vespertino en su yegua Teodora calopaba tranquilamente hasta que se presenta en el camino una pelirroja extendiendo los brazos para impedir su paso cuidado señorita es peligroso hacer eso Terry necesito hablar contigo otra vez señorita Teodora quiere correr ¿crees conocerla bien? ¿a quién? a Candy ¿sí? ¿quieres saber eh? hmm y tú quieres hablar ¿no sabes? servía de mucama en mi casa sabe ganarse la simpatía de otros ¿y qué con eso? ganó al abuelo William y consiguió que los Andri la adoptaran ¿y luego? es verdad además es una ladrona robó mis alajas y también un collar de mamá nunca se sabe lo que está haciendo si no consigue lo que quiere usa la violencia una vez lastimó a Neil si sigue siendo su amigo mancharás el nombre de los Grandchester gracias por el consejo ¿serás tan amable de hablarle sobre a mí también? ¿eh? Terry fuma aunque es menor bebe mucho pelea a menudo rompe las reglas un millón de veces y es un delincuente que sigue en el colegio gracias a las donaciones de su padre Terry si sigue siendo una amiga manchera el nombre de los Andri díselo por favor espera Terry deberías de verte la cara en un espejo Elisa es la típica cara de los que hablan mal de los demás se marcha dejando a la pelirroja muy furiosa más tarde en su habitación ve como una nota es deslizada bajo la puerta se acerca y la recoge debo hablarte urgentemente te espero esta noche a las ocho en el establo Candy posdata rompe esa nota después de leerla ¿qué será eso tan urgente que tiene que decirme? aún no llega la esperaré dentro de presto oye pasos Terry entra Candy eh un caballo relincha ¿dónde estás Terry? puede ver como se ilumina el lugar cuando Terry enciende el quinque me asusté ¿qué quieres hablarme a esta hora y en ese lugar? yo creí que eras tú la que querías hablarme ¿cómo dices? sí deslizaron una nota por la puerta de mi cuarto decía que querías hablarme yo recibí una carta diciendo que querías hablarme urgentemente ¿tienes esa carta contigo? la rompí porque decía que tenía que romperla fue la misma persona viene alguien ¿qué hacen aquí? este es un acto vergonzoso que daña la reputación del colegio ella la hermana Gray hablaba similar a la tía Elroy pero la tía Elroy hablaba así Candy ¿tú qué estás haciendo? y la hermana Gray hacía ¿ustedes qué? así o sea un poquito más con un poquito más de elevación en el tono en el timbre era un poco más chillorreina la de la hermana Gray como si tuviera una garrapata en el cuello ¿ustedes que hacen aquí un acto vergonzoso que daña la reputación del colegio? ¿usted no entiende hermana Elisa tú? ¿entonces será cierto que se encuentran todas las noches en el establo? ¿no? es una sucia trampa debí tener mucho más cuidado contigo Elisa yo solo estoy aquí para comprobar que todo ese rumor es cierto mentirosa ¿Candis Guayandri? eres expulsada del colegio San Pablo ¿expulsada? quedarás confinada en el cuarto de castigo hasta que alguien venga a buscarte llévense la guardia un momento escúcheme por favor espere es una trampa una trampa Terry ¿sí?